Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de Conectando Con. Yo soy Julia Rodríguez, directora de desarrollo de Human Age Institute, y bueno, os queremos saludar y sobre todo dar la enhorabuena, tanto en nombre de Human Age Institute y de todo el equipo, de Cisco y del partner académico PUE, porque estáis en la recta final, porque bueno, ha sido un gran esfuerzo, desde luego nos hemos encontrado con unos participantes muy comprometidos y de verdad que estamos muy contentos y os damos la enhorabuena por ello. Disculpad este inicio con estos minutos de retraso, hemos tenido, bueno, pues ya conocéis la tecnología, que es perfecta, pero a veces nos da estos fallos, con lo cual lo importante es que ya todos estamos en directo y hoy es una buenísima oportunidad, bueno, para seguir avanzando en el programa de Think and Digital, que como ya os comentamos en la presentación, este programa nace desde Human Age Institute y Cisco, con el propósito precisamente de contribuir al desarrollo y la formación en competencias digitales en unas áreas altamente demandadas como es ciberseguridad, redes y programación de redes, donde realmente lo que estábamos viendo es que las compañías, las organizaciones están demandando más profesionales de los que ahora mismo están formados y sin embargo, desgraciadamente las tasas de desempleo van creciendo. Esto además ha añadido con una serie de competencias transversales que pensamos que es esencial para el trabajo. Dentro de Red Thinking Digital tenemos este Conectando Con, es un café virtual donde vamos a tener la oportunidad de poder escuchar, bueno, pues una charla, bueno, muy inspiradora por parte de Antonio Conde, que es el country leader tanto de innovación como de digitalización. Bueno, buenos días Antonio, la verdad es que es un lujo tenerte. Y un poco para que también lo podáis conocer más, os diré que él es responsable del programa de aceleración de digitalización del país, innovación y alianzas estratégicas, que además tiene mucha experiencia como responsable de inversiones para Digitaliza España, responsable de asuntos públicos del plan de digitalización del país de España, y amplia experiencia ayudando pues a empresas de diferentes verticales a tener éxito en la evolución hacia la digitalización, con experiencia además como formador y como ponente. Y un punto que, bueno, cuando estábamos viendo la bio me parece interesantísima y lo vais a poder descubrir en la misma charla, es que es partidario del pensamiento disruptivo como facilitador de la innovación. Y por otro lado, también tenemos la suerte de contar con Alejandra Blázquez, que es directora de responsabilidad social cooperativa de Cisco, y además es la persona que ha estado liderando desde el inicio la creación de este programa, y que también va a estar pendiente porque después de la charla, como sabéis, lo que tenemos es un espacio de preguntas que ya hemos recogido por parte vuestra, pero que os animamos muy encarecidamente a que a través del chat las vayáis formulando en directo, porque nos encantará poder contestar. Buenos días, Alejandra, también. Muy buenos días a todos. Bueno, pues sin más, damos paso a Antonio, y a partir de ahí todas las preguntas y la conversación que tengamos posteriormente. Hola, buenos días a todos. Julia, necesitaré que me des opción para compartir, porque no me deja compartir. Mientras me voy presentando, aunque te agradezco muchísimo la introducción. Muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo enhorabuena por haber llegado a donde estáis. Me consta que es un proceso tremendamente difícil y competitivo. El que hayáis llegado a donde estáis en este momento ya significa un éxito para todos vosotros, por lo cual vuelvo a felicitaros. Y yo, mi misión hoy aquí, pues va a ser un poco... Una visión de qué es Cisco primero y qué oportunidades tenemos no solamente en Cisco, sino en el resto del mercado. ¿Por qué digo que tengo que resetearos? Pues tengo que resetearos porque, lo ha comentado Julia, yo soy un firme creyente en que el pensamiento disruptivo es la clave para innovar, para avanzar y para tener éxito en tu carrera profesional. Y lamentablemente no nos han enseñado a pensar de una manera disruptiva, nos han enseñado a pensar de una manera lineal. Y a mí me gusta explicarlo con un ejemplo. Yo cada vez que tengo la oportunidad de dar una charla de este tipo, me gusta empezar una pregunta porque esta pregunta es muy curiosa y da una idea o bien de la mentalidad de la audiencia o bien de la edad de la audiencia. Entonces, si yo pregunto, ¿quiénes de vosotros pensáis que con una hoja de papel, solamente con una hoja de papel, es posible recorrer la distancia que hay entre la Tierra y la Luna? Si esta pregunta la hago en una escuela de primaria, la gran mayoría de los asistentes levanta la mano y la mayoría piensa que sí. Pero conforme mayor es la edad que tiene la audiencia, menos manos se levantan en la sala. Y la razón de que esto ocurra es que nos enseñan a pensar de una manera determinada, que es una manera lineal, donde en un mundo lineal un paso es un metro, dos pasos son dos metros, tres pasos son tres metros. Mientras que las cosas en tecnología y en digitalización no ocurren a velocidad lineal, ocurren a velocidad exponencial, donde al principio parece que no pasa absolutamente nada, pero en un momento de tiempo concreto tenemos una ascendencia brutal y todo ocurre de una manera muy rápida. Entonces, en el tema de la hoja de papel, cuando yo digo hoja de papel, por la forma en la que nos han enseñado a pensar, la gran mayoría de nosotros ha pensado en un folio. Mientras que la hoja de papel es un concepto muy amplio y si existiese esa hoja de papel de ese tamaño, doblando la 41,6 veces por la mitad, se podría recorrer la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Pero nosotros mismos condicionamos nuestro pensamiento. Yo lo que quiero es que hoy de aquí salgáis... Es muy difícil durante todos los años de pensamiento lineal romperlos de una manera rápida, pero que salgáis con la posibilidad de empezar a pensar de una manera distinta, porque os aseguro que os va a venir absolutamente bien en el futuro en tecnología. ¿Por qué? Porque en tecnología, como os he dicho, todo ocurre a velocidad exponencial. El ejemplo más claro es el tema de la velocidad de los procesadores. La velocidad de los procesadores crece exponencialmente en velocidad a lo largo de los tiempos. Cada 12 meses se duplica. Lo mismo ocurre con todo lo relacionado con últimas tecnologías. Por ejemplo, en la secuenciación del genoma, la primera vez que se consiguió secuenciar el genoma humano fue en el año 2003 y tuvo un coste de un millón de dólares. Y eso cada vez se ha ido reduciendo, 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 y hoy en día se puede secuenciar el genoma por 100 dólares en una hora. Esto nos lleva a que todo lo que tiene que ver con innovación y con tecnología va a ocurrir muy rápido y casi sin darnos cuenta. Tengo que felicitar a aquellos de vosotros que tengan menos de 35 años, porque según los expertos vais a conocer el freno del envejecimiento. No voy a decir la inmortalidad, porque inmortalidad es un término que, por mucho envejecimiento que hayas frenado, si se te cae un piano en la cabeza desde un quinto piso, la palmas. Pero sí que los que tengáis menos de 35 años, según todos los expertos, vais a conocer el freno del envejecimiento. Por lo cual, fijaos en qué punto estamos. Hoy en día ya se ha conseguido extender la vida, la esperanza de vida, en determinadas especies. Tres veces en ratones, cuatro veces en determinados tipos de moscas, seis en algunas especies, en otras especies animales. Pero quiero decir que con todo esto, aunque parece que no está pasando nada, dentro de tres, cuatro meses, un año, un año y medio, llegará el boom y todo pasará muy rápidamente y de manera exponencial. Regla número uno, intentar pensar en exponencial. Regla número dos, en este caso, o consejo número dos, y en este caso es un conjunto de tres leyes. Promulgó alguien al quien admiro profundamente, que es el Arthur C. Clarke. Y este hombre, que os sonará mucho como autor reconocido y como gran apasionado de la ciencia ficción, este hombre dijo tres cosas que son absolutamente brutales, desde mi punto de vista. La primera es que cuando un científico o algún personaje de renombre, en cualquier ámbito de la ciencia o de la tecnología, de una edad avanzada, dice que algo es posible, con toda seguridad eso es posible. Pero que si esa misma persona dice que algo es imposible, casi con toda seguridad se equivoca. Lo segundo que dijo este hombre, la segunda ley, es que la única manera de descubrir cuál es el límite de lo posible es intentar ir un poquito más allá. Y la tercera ley que dijo es que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y esto, que os puede parecer ahora mismo una chorrada, una ciencia ficción total, si vosotros le enseñáis a vuestros abuelos un iPad o le enseñáis un smartphone o les enseñáis cualquiera de las tecnologías que tenemos hoy en día, para muchos de ellos están viendo algo que es incomprensible, que es indistinguible de la magia. Y además todo esto está ocurriendo muy, muy, muy rápido. Cuando hablamos de ordenadores personales, cuando hablamos de teléfonos celulares, cuando hablamos de Google, cuando hablamos de Internet tipo web, estamos hablando de tecnologías del pasado. Esto, los ordenadores personales hace más de 30 años que los tenemos con nosotros. El iPad hace más de 15 años que lo tenemos con nosotros. Eso es absolutamente pasado. Y si eso es absolutamente pasado, entonces, ¿a qué tenemos que dedicarnos nuestro futuro? ¿Dónde está nuestro futuro? Pues nuestro futuro está, según mi humilde opinión, en cuatro tecnologías, que son las que van a marcar el futuro de nuestra sociedad. Esas cuatro tecnologías son la nanotecnología, que es lo que tiene que ver con los átomos, con la materia, la cognotecnología, que es lo que tiene que ver con las neuronas, la biotecnología, que es lo que tiene que ver con la vida y las distintas formas celulares, y la última es la infotecnología, que es la que tiene que ver con los bits, y es en la que estamos, básicamente, todos los que estamos aquí más relacionados. La infotecnología es la que va a permitir que lleguemos a una paridad entre los computadores, la computación y el conocimiento, el cerebro. Básicamente es lo que va a permitir que cada vez más lleguemos a la singularidad. La singularidad, para los que no estéis familiarizados, será el momento en el que una inteligencia artificial sea equiparable al cerebro humano, básicamente. Y es un momento en el que todos los expertos vaticinan que se producirá muy pronto. Todo esto es lo que tiene que ver con la infotecnología. La infotecnología es lo que tiene que ver también con la conectividad, es lo que tiene que ver con las redes, por esto que os digo que es quizás el elemento o la tecnología con la que más relacionados estamos en este momento todos los que estamos aquí. ¿Qué está ocurriendo en esto? ¿Esto es ciencia ficción o es realidad? Lo que está ocurriendo en este momento, yo creo que lo tenéis todos, a ver si deja de hacer. Básicamente es la evolución de un modelo en el que la tecnología era un elemento secundario dentro de nuestras vidas a un universo en el que la tecnología forma parte integral de nuestro día a día. Aquí os pongo el ejemplo del coche autónomo, de los coches eléctricos, pero podemos utilizar miles y miles de otros ejemplos. La telemedicina, todo lo que tiene que ver con el traspaso de información a la nube, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con el edge computing, la capacidad de poder tomar decisiones cerca de donde está la raíz del dato. Es decir, vamos a pasar a un mundo en el que la infotecnología y sobre todo las comunicaciones van a ser total y absolutamente claves en el desarrollo de la sociedad. Esto va a llevar a determinados retos a los que no nos hemos enfrentado todavía y os vais a enfrentar vosotros más, sobre todo los más jóvenes. Os vais a enfrentar a retos en los que generaciones anteriores no hemos tenido ni que pensar. Por ejemplo, está el típico caso en el que se ponen todas las universidades norteamericanas y ya en algunas españolas, de qué ocurre cuando un coche autónomo atropella a una persona, quién es el responsable. O si el coche autónomo puede tener la libertad de tomar la decisión de si tiene que elegir entre atropellar a uno o atropellar a otro, que sea el propio coche el que tome la decisión. Esto va a llevar a que la sociedad no solamente tenga que adaptarse desde el punto de vista tecnológico, sino que tenga que adaptarse desde el punto de vista ético. Y, por lo tanto, vais a vivir unos cambios muy profundos dentro de esa sociedad. ¿Cómo se van a tomar esas decisiones? ¿Qué es lo principal que vamos a necesitar en esa sociedad? Pues yo hace muchos años que dije que para mí el nuevo petróleo son los datos. Y vamos a vivir en una sociedad donde quien tiene el dato tiene el poder, tiene el valor. Y para que os hagáis una idea, es tal el volumen de datos que se está moviendo y que se va a mover, que, por poneros ejemplos muy concretos, un medidor de aparcamiento de estos que se utilizan en Estados Unidos con la monedita, genera medio terabyte de datos al día. Y hay 46 millones de smart meters en Estados Unidos. Una única máquina de empaquetar industrial genera 13 billones de muestras de datos por día. Una refinería grande, un terabyte de datos por día. Un avión, 10 terabytes de datos por cada 30 minutos de vuelo. Y hay más de 25.000 vuelos al día. Para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, si contamos el volumen de datos que se generó desde el inicio de la especie humana, de la humanidad, hasta el año 2000, los expertos calculan que ese volumen de datos es equivalente a dos exabytes. Desde el inicio de la humanidad hasta el año 2000. Hoy en día generamos esa cantidad al día. Hoy en día se generan dos exabytes de datos cada día. O sea, imaginaros ese volumen brutal de datos y la oportunidad que nos da si tenemos conocimientos y sabemos qué hacer con esos datos de cómo progresar nuestra sociedad. Por tanto, el dato es el nuevo petróleo desde mi punto de vista. Pero no per se, sino que ese dato lo tenemos que convertir en información. Esa información hay que convertirla en nuevas competencias y esas nuevas competencias hay que convertirlas en conocimiento, que es lo que va a permitir que evolucionemos como sociedad y lo que, desde el punto de vista empresarial, es más importante que tengamos un mayor beneficio empresarial. El poder convertir los datos en conocimiento. Por eso, todas las carreras, todos los caminos profesionales relacionados con los datos, con el Big Data, o con el mover los datos de un sitio a otro, son absolutamente fundamentales en el desarrollo futuro de la sociedad. Y, por tanto, el camino que habéis elegido, en mi opinión, es total y absolutamente acertado. Tener en cuenta que, además, la economía ha cambiado. En el año 1990, si miramos las tres compañías que más valían en el Nasdaq, eran General Motors, Chrysler y Ford. Tres de coches, por cierto. Si nos vamos a 2015, Google, Facebook y Apple. Si quitamos Apple, las otras dos no fabrican nada. Entonces, una economía puramente digital. Y, cada vez más, el mundo va hacia una economía total y absolutamente digital. Por tanto, es otro argumento más para deciros que estáis en el sitio adecuado. Cuando os decía lo del tema de que ya pensamos en exponencial, o tenemos que pensar en exponencial y que todo ocurre en exponencial, quería daros otro ejemplo que es muy, muy, muy ilustrativo. ¿Sabéis cuánto tiempo se tardó en alcanzar los primeros 50 millones de usuarios que volaron en avión? Pues se tardaron 68 años. 62 años en alcanzar los 50 millones de usuarios de vehículos a motor de coches. 50 años en 50 millones de usuarios de teléfono. Si veis, si nos vamos al último del todo, Pokémon GO llegó a los 50 millones de usuarios en 19 días. Con esto, volvemos a enfatizar que tenéis que estar preparados para, primero, una mente muy dinámica, muy abierta y adaptable a cambios. Porque todo esto, todo lo que está ocurriendo, cada vez ocurre de una manera más rápida. Y, por tanto, lamentablemente para vosotros, aunque desde algún punto de vista, para mí, por ejemplo, que soy Géminis y que necesito hacer algo distinto cada día, pues yo estoy encantado en un mundo como este, pero que la nueva normalidad es el cambio continuo. No vamos a vivir periodos de complacencia, de tranquilidad. Vamos a vivir en lo relacionado con la tecnología en un mundo donde vamos a estar continuamente cambiando. Y creo que esto es positivo, pero va a requerir, por vuestra parte, de mayor implicación. ¿Cuál es el requisito que yo creo que es fundamental? Lo hemos dicho al principio de la charla, lo ha comentado Julia, que soy un firme creyente y lo he comentado al principio de la presentación. La innovación disruptiva. Tenemos que pensar fuera de la caja. No nos podemos conformar con hacer lo que hacen los demás o con clonar lo que hacen los demás, porque nuestra diferenciación tiene que venir de nuestra creatividad, que es el ingrediente necesario para la innovación disruptiva. Y tenéis que ser, tenéis que trabajar mucho la faceta creativa. Yo siempre he sido una persona de ciencias. Nunca jamás pensé que la creatividad tendría que ser parte de mi día a día. Y sin embargo, la creatividad, mi recomendación es que la cultivéis y la trabajéis muchísimo, porque os va a ayudar mucho, incluso en un mundo puramente científico. Porque es lo que os va a permitir el pensar continuamente fuera de la caja y el hacer cosas que los demás hasta ahora no habían hecho. Y esa sería la parte de reseteo. Ahora empiezo con la que probablemente os interese más, que es qué es Cisco, qué hacemos, qué oportunidades hay, etc. Nosotros somos una compañía que creemos firmemente que el mundo ha cambiado y que el mundo ha cambiado de manera permanente. Y ha cambiado de manera permanente. Nos gusta pensar que en, al menos en un granito de arena, gracias a nosotros. Cisco, el lema de Cisco, desde que se inició la compañía hace más de 30 años, es cambiando la forma en la que vivimos, aprendemos, jugamos y trabajamos. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante 35 años. Cada vez más llevando a la sociedad a un modelo más digital, que es plenamente aceptado hoy en día. Las empresas y los negocios, fundamentalmente, están adoptando modelos en los que lo primero es la parte digital. Estamos en un momento favorecido por la pandemia en el que todo el trabajo que nos había estado costando convencer a la gente en que había que ir a un modelo de digitalización y todas las reticencias que había se han visto de un plumazo resueltas por el COVID. Básicamente, la pandemia ha hecho que muchísimas empresas aceleren sus planes de digitalización. Y eso abre una oportunidad para vosotros porque la demanda de profesionales es superior. Cada vez más estamos abrazando el modelo de trabajo híbrido como la normalidad. No vamos a volver, os lo adelanto, no vamos a volver a un futuro en el que todo el mundo va a trabajar en la oficina de 9 a 5. Esto ya no va a ocurrir. Cada vez más las propias empresas y los propios empleados. Sabéis que hay un movimiento en Estados Unidos grandísimo de gente que está abandonando sus empleos para buscar modelos de conciliación de vida profesional y vida personal. Con lo cual, el teletrabajo ha venido para quedarse. Incluso los gobiernos están empezando a tomar decisiones con base telemática. Votaciones por telepresencia, mítines virtuales, etcétera. Con lo cual, como veis, esto ha venido para quedarse. Hasta la medicina se está abriendo al mundo remoto. Tened en cuenta que uno de los principales inconvenientes de la telemedicina es la privacidad de los datos de paciente. Es que hoy en día, con los mecanismos de ciberseguridad y de protección que existen, puede estar perfectamente garantizada esa información, la protección de esa información, y por tanto no hay impedimento para que la telemedicina pueda seguir avanzando. En definitiva, somos firmes creyentes, y lo estamos viendo en el mercado, que el pensamiento de las empresas es que todo lo que se pueda entregar de una manera digital, se va a entregar de una manera digital. Esto tiene un impacto concreto en el empleo, y es que todos aquellos perfiles que no están expuestos a la digitalización, muy probablemente, van a tener que refrescarse, o reciclarse, o recibir información adicional en competencias digitales. Y la parte buena es que se van a generar otros nuevos perfiles profesionales, donde la digitalización, la parte digital, va a ser el componente fundamental que va a hacer que tu valor en el mercado como empleado aumente. Esto no va a parar. Como os digo, en los próximos tres años, nuestra estimación es que se van a crear 500 nuevos millones de aplicaciones digitales para dispositivos. Esto os puede dar una idea del potencial de mercado que hay detrás. Ciberseguridad. Lo he comentado, no voy a perder mucho más tiempo con esto. Todo, todo, todo lo que se está construyendo se basa fundamentalmente en la ciberseguridad. Ciberseguridad. Vamos a poner a un sistema a controlar las luces de una ciudad de manera remota. Con lo cual, lo último que queremos es que alguien pueda atacar ese sistema y pueda encender o apagar las luces de la ciudad a su antojo. Quien habla de las luces de la ciudad habla de interferir en el plan de vuelo de un avión, habla de los semáforos, habla del acceso a los datos de telemedicina, etc. Por tanto, piedra angular de todo este crecimiento es la ciberseguridad. Todo lo que esté relacionado con la ciberseguridad es un valor seguro como carrera profesional. ¿Cuál es el principal reto que tiene en este momento la ciberseguridad? ¿El principal reto que tiene la ciberseguridad en este momento? Yo siempre os hablo un poquito desde el prisma del que yo trabajo que es de la innovación. Pero el principal reto en innovación que tiene la ciberseguridad en este momento es la computación cuántica. Ninguno de los algoritmos de cifrado actual que se utilizan en la protección de grandes infraestructuras o infraestructuras críticas soportaría un ataque cuántico. Por tanto, el principal reto es conseguir algoritmos de cifrado postcuánticos que sean capaces de resistir un ataque de un computador cuántico. Por tanto, como veis, potencial desarrollo, crecimiento profesional prácticamente infinito. Y básicamente, sois vosotros los que tenéis que ayudar a las empresas y a la sociedad a todo esto que viene con vuestra capacitación. Con vuestra capacitación y desde luego con nuestra ayuda. Nosotros somos una compañía de más de 70.000 empleados en todo el mundo, más de 95 países. una compañía donde llevamos 35 años siendo líderes, líderes o número 2 en todos y cada uno de los segmentos de mercado en los que participamos o en los que competimos. Colaboración, routing, switching, SASE, ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre número 1 o número 2 de mercado. El 98% de las empresas que están en la lista de las Fortune 500 son clientes de Cisco. Somos la mejor empresa para trabajar a nivel Worldwide y tenemos una escala absolutamente global. Innovación. Pues a mí además me enorgullece. Somos uno de los líderes mundiales en innovación. Más de 23.000 patentes. 6,3 billones de dólares. 6.300 millones de dólares en investigación y desarrollo. Como veis, muy potentes desde el punto de vista de innovación. Siempre buscando la interoperabilidad, modelos flexibles de consumo y un modelo indirecto. Siempre vamos a través de partner. Nunca vendemos en modo directo. Nuestro objetivo como compañía es un futuro inclusivo para todos. Y es esto en lo que nos esforzamos diariamente. ¿Vale? Con esto lo que os invito es que primero y como sumarización porque es mi última slide es pensar de una manera distinta, disruptiva, empezar a trabajar el pensamiento exponencial. Fijad vuestro objetivo en la infotecnología, todo lo relacionado con lo que estamos haciendo, networking, datos, etcétera. Y tenéis en nosotros un apoyo para todo lo que tengáis que ir desarrollando en vuestro futuro. ¿Vale? Y nada más. Tengo algunas preguntas que me habéis hecho todos, pero no sé si no sé si Julia quieres comentar algo. Empiezo directamente con las... Ah, pues perfecto. Bueno, gracias por la charla desde luego no solo muy inspiradora, sino desde luego estoy segura que están deseando trabajar con vosotros. Con lo cual, yo creo que las preguntas ya van directamente un poco lanzadas, Antonio, porque creo que son varias las que tenéis. Si quieres o te las voy lanzando yo, las vamos... ¿O si tú ya las tienes recogidas? Yo las tengo, sí, si quieres las tengo las voy comentando. Vale, sí, son todas muy relacionadas con la empleabilidad directa, entonces las voy comentando. Posibilidad de trabajar, posiciones... Voy a hacer un resumen de las que son más o menos similares, ¿vale? Las contesto a la vez y luego vamos viendo las que son un poco distintas, ¿vale? Hay una que es posibilidad de trabajar, otra que son posiciones junior y senior, a ver si con una formación CCNA es suficiente para poder trabajar, si cogemos gente de formación profesional superior, etcétera, etcétera. Si para alguien que está ya por encima de los 40 hay oportunidades de trabajo, vale. Empiezo, voy a compartir con vosotros de nuevo, voy a compartir con vosotros de nuevo. Sí, porque hay tanto interés, tanto en saber si hay oportunidades para personas que no tienen experiencia y se están formando y además lo están valorando muy positivamente la formación con Cisco como perfiles senior que también están pues haciendo este proceso de upskilling reskilling, con lo cual... Vale, os cuento. Esta que veis aquí es la dirección de nuestra web de recursos humanos, de carreras. Este de aquí arriba es el link pero ahora lo pasaremos por el chat para que lo tengáis. Lo que quería enseñaros de esto fundamentalmente es, bueno, aparte que ya como os he comentado somos la empresa número uno de Best Place to Work que es un organismo externo e independiente que certifica pues a los distintos empleadores a lo largo del mundo. Hablaros de cuáles son los beneficios que tiene Cisco para sus empleados que os puedo garantizar. Bueno, solo os diré que yo entré en Cisco en agosto del año 2000. O sea, que en agosto de este año cumpliré 22 años en Cisco. creo que si estuviese mal habría tenido tiempo de irme. Vale, o sea, Cisco es una empresa que se va a preocupar muchísimo por sus trabajadores y sobre todo que ofrece una potencialidad de perfiles profesionales y de carrera profesional casi infinita. Nosotros lo primero que os pedimos es que os cataloguéis por decirlo de alguna manera en alguna de las categorías profesionales en las que contratamos que puede ser en la parte de ingeniería, en la parte de servicios corporativos, servicios profesionales, soporte y operaciones, marketing y ventas, etc. Lo segundo que ofrece Cisco como compañía global es que elijáis dónde queréis trabajar. Obviamente dependiendo de la región pues habrá más o menos oportunidades de trabajo pero tenéis la oportunidad de elegir dónde queréis estar. Hay 96 países en los que podéis trabajar y podéis elegir cualquiera de ellos y esta es la parte importante y es Cisco no solamente coge Early In, lo que nosotros llamamos Early In que son los estudiantes y graduates sino que estamos absolutamente abiertos a lo que llamamos veteranos que sería en mi caso yo con 54 o incluso a partir de 45 entonces estamos abiertos absolutamente a cualquier tipo de profesional lo único que se pide es motivación ganas capacidades de trabajo pensamiento disruptivo y creatividad ¿vale? Entonces aquí hay una serie de preguntas que son parecidas a las que me habéis hecho con sus respectivas preguntas oferta actual de puestos pues hay un que es el Jobs y en la parte de ingeniería yo aquí vamos entrando un poquito más en detalle de cada una de las partes y al final os buscaré luego el link exacto para que no lo tengáis que bichear hay un buscador y en ese buscador están todas las posiciones abiertas que hay actualmente en Cisco en cualquier parte del mundo en cualquier área del mundo vosotros ahí establecéis unos filtros y ahí empezáis a buscar cuál es la que más se puede adaptar a vuestras a vuestros requerimientos o a vuestro deseo de carrera profesional dicho esto gente con FP solamente no es habitual que yo sepa no sé si Alejandra me corrige yo no estoy en el día a día de recursos humanos nos podría decir pero no es lo habitual normalmente tendremos que complementar pues con algún CCNA con algún CCIE con alguna otra otra certificación así es normalmente no es que sea necesario que sea un ingeniero superior por ejemplo pero sí que se busca una formación complementaria en este caso vosotros como participantes de las becas ya la tendríais estamos hablando de los que tengáis perfiles de FP y hayáis hecho uno de nuestros cursos ya sea CCNA CyberOps o DevNet pues ya estaríamos hablando de un perfil más completo entonces sí podría ser posible perfecto siguiente cuestión es cómo funciona el proceso para los que pudieseis entrar en un programa de estudiantes o de graduados pues aquí de nuevo si hay alguna actualización posterior Alejandra tú me corriges pero la forma en la que esto suele funcionar es hay unos ciertos programas para graduates que normalmente llevan consigo una relocalización del candidato que normalmente suele ser bueno es probable que esto haya cambiado con la pandemia pero os cuento pre-pandemia y ahora Alejandra que nos actualice con post-pandemia pero pre-pandemia cogíamos a los candidatos y nos lo llevábamos seis meses a Holanda a Amsterdam donde se les hacía seis meses de formación intensiva y donde se les exponía a los diversos grupos dentro de la compañía a atención post-venta a ventas a la parte de ingeniería a la parte de soporte etcétera y después de eso el candidato ahí iba eligiendo por qué camino o se le iban aconsejando cuál sería el perfil profesional más adecuado para él y se le iban reasignando pues a distintas funciones y ese programa de graduado o sea estar en el programa de graduados al menos en la época prepandemia no significaba cien por cien compromiso de contratación seguro pero en el peor de los casos te ibas con seis meses de formación pagada intensiva por parte de Cisco y te ponían en el mercado con un valor muchísimo mayor que el no haber pasado por este curso de capacitación ¿vale? y para en este caso solo apuntar Antonio que efectivamente durante la pandemia se hizo de manera virtual pero se continuó con el programa ya no no pudimos desplazar a los candidatos a Holanda entonces participaron en el programa de manera virtual pero creo que ya se está retomando de nuevo vale y por último para la gente que sería del grupo senior no entraríamos no entraríamos en este tipo de programas sino que básicamente lo que haríamos es optar a cualquiera de las posiciones que estén abiertas pues presentando nuestro currículum y nuestras capacidades y pasaría se pasaría por el por el proceso de entrevistas total y absolutamente normal que pasaría cualquier otro empleado y competiríamos en igualdad de condiciones por cualquiera de los puestos que hay teniendo en cuenta que además Cisco es una compañía muy 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 inclusiva y que que en los pasillos de la de nuestras oficinas de Madrid pues hay gente que tiene 25 años y hay gente que tiene 55 es decir que somos una compañía muy diversa y que estamos abiertos absolutamente a la igualdad de oportunidades en la en la contratación vale había alguna pregunta más que podemos sacar por aquí que sea un poco distinta que buscas en que buscan en el futuro trabajador si hay puestos en Madrid si es lo que os he comentado lo que buscamos pues es lo que os he dicho durante la charla sobre todo creatividad pensar fuera de la casa empuje personal en los en aquellas posiciones en los que haya exposición a clientes para mí es muy es muy importante yo lo mido en todas las entrevistas que hago a gente que quiere venir a trabajar a Cisco son los soft skills es importante el lenguaje gestual el saber exponer tus ideas de una manera clara tener capacidad de presentación ser convincente en tu discurso eso no se suele trabajar ni en la universidad ni en el instituto lamentablemente entonces para mí es importante y mi consejo es que trabajéis en la medida de lo posible vuestros soft skills algún tipo de becas prácticas bueno pues básicamente es parecido a lo que estamos haciendo ahora los desafíos que nos presenta esta nueva era tecnológica y social pues es los que hemos comentado a lo largo de la presentación cómo apoya a Cisco para reclutar profesionales de IT de diferentes países donde el profesional no es nativo es que en Cisco no hay países nosotros en España somos aproximadamente 500 empleados de los cuales reportan al director general de España 83 o sea hay más de 400 empleados que no reportan a Cisco España pero que están físicamente en España y de todas las nacionalidades posibles en Cisco no hay países ni hay nacionalidades tú tienes tu grupo tu equipo de trabajo y tu equipo de trabajo puede estar al 100% ubicado en Madrid o puede haber una persona en Madrid otra persona en Bangalore otra persona en San José otra persona en Chequia por todo el mundo con lo cual no hay absolutamente ninguna limitación es más incluso estando en un país Cisco te permite creo que son hasta 10 meses 10-12 meses de poder solicitar temporalmente ejercer tu puesto de trabajo desde otro país tenemos un compañero en la oficina de Barcelona que se ha ido a Ecuador y va a estar un año en Ecuador trabajando en su puesto pero desde Ecuador básicamente tenemos teletrabajo casi todas nuestras funciones excepto obviamente las reuniones con clientes las podemos hacer en remoto y por tanto no hay esa limitación y creo que no me dejo ninguna si hay alguien que tenga alguna más por ahí tema de discapacidad vuelvo a decir somos una de las empresas más inclusiva que hay en España si no la más y no representa absolutamente ningún tipo de impedimento para trabajar en Cisco pues fenomenal de verdad Antonio me gustaría hacer un apunte respecto a la pregunta del CCNA que estáis comentando si es posible acceder a un empleo en Cisco solo con unos cursos de formación tipo CCNA bueno estos cursos que vosotros habéis hecho ya sea CiberOps CCNA o DevNet son cursos que denominamos entry level entonces con estos cursos vosotros ya estáis preparados para acceder a un puesto de trabajo de determinados perfiles en el caso de Cisco por supuesto que es posible entrar con un CCNA pero si os quiero hablar del tema de la certificación probablemente en Cisco como es un curso nuestro pues nosotros conozcamos el CCNA y con que hayáis cursado esta formación a través de Cisco Neturnia Academy sea suficiente en el resto del mercado el mercado laboral se valora mucho el tema de las certificaciones industriales entonces vosotros ahora termináis la formación y vais a obtener un certificado eso sí nosotros como Cisco acreditamos que tenéis esa formación pero luego está el examen oficial digamos esto funciona como como el mundo de los idiomas tú puedes tener tu escuela privada de inglés y luego que certifica que tienes cierto nivel pero luego te presentas al examen oficial de Cambridge por ejemplo al First al Advanced al Proficiency en el mundo de las certificaciones industriales es lo mismo entonces sí que os quiero recordar porque no sé si todos lo sabéis que por el hecho de haber hecho la formación a través de Cisco Neturnia Academy a través de nuestra plataforma vosotros tenéis acceso a un descuento siempre y cuando sea la primera vez que hacéis el examen el primer intento y obtengáis un 70% o más obtendréis un descuento de aproximadamente el 50% del valor de esa certificación entonces esto es un beneficio que nosotros ofrecemos a nuestros estudiantes al ser esta una iniciativa de responsabilidad social corporativa de Cisco y por tanto pues os invito a que la aprovechéis porque es verdad que las certificaciones pues en el mercado están muy valoradas y son una garantía también para el tema de la ampliabilidad entonces que sepáis que nosotros si cumplís esas condiciones vamos a cubrir el 50% del valor de ese examen oficial pues fenomenal Alejandra gracias por el apunte porque sí que es muy importante porque cuando empezaron en el inicio de las becas es lo que decíamos terminan y tienen la acreditación pero se les da la oportunidad de luego puesto que tienen la formación recién hecha presentarse a la certificación con el beneficio adicional económico que planteas y que es una muy buena oportunidad porque no en este momento aprovecharlo y poder hacerlo yo para finalizar solamente me gustaría hacer una pregunta concretamente a ti Alejandra porque está claro que bueno desde luego Cisco es una empresa muy muy atractiva para trabajar para aprender es impresionante también el futuro tan retador que nos espera pero bueno me gustaría Alejandra desde tu posición porque nosotros lo conocemos y me parece mucho valor que también le puedas contar a los participantes que más ofrece Cisco fuera de lo que es un empleo está claro que la formación es continua y otra serie de acciones que sé que hacéis muy interesantes de voluntariado cualquier otra propuesta que cada vez más a las personas y los jóvenes muy en particular están buscando en las empresas más allá del propio trabajo entonces ¿qué hace que sea tan especial el Cisco para ser una de las mejores compañías para trabajar? bueno pues dentro de ese paquete de beneficios que comentaba Antonio la verdad que tenemos muchísimas muchísimas oportunidades de participar por ejemplo nos dan 10 días al año a los empleados de Cisco para que participemos en iniciativas de voluntariado que nosotros escojamos es decir aparte de las vacaciones anuales nosotros tenemos 10 días al año que ahora de hecho creo que lo han duplicado ¿verdad Antonio? si no me equivoco ha llegado a ser 20 días para que nosotros participemos en diferentes iniciativas entonces esto es una maravilla porque además es algo que nos motiva a los empleados poder decir mira hoy en lugar de mi día de trabajo habitual yo bloqueo mi agenda y a mi Cisco me está ofreciendo esta oportunidad de además la iniciativa que a ti te interese luego tienen también un tema por ejemplo el tema de Brides Funds que es que si tú quieres aportar hacer una aportación económica por ejemplo a una ONG de tu interés o colaborar con alguna fundación Cisco duplica es decir matchea esa cantidad que tú estás donando la dona de una manera equivalente o sea si tú donas 20 euros Cisco dona 20 euros con lo cual también es algo que bueno pues beneficia bastante luego pues el tema del trabajo híbrido que ya lo ha comentado Antonio también nosotros cada uno pues uno está en Madrid el otro ahora mismo está en Sevilla el otro o sea estamos todos deslocalizados pero trabajando juntos con lo cual pues eso para el tema de conciliación ayuda mucho y no o sea es un teletrabajo real como en otras empresas que luego pues a veces te obligan a ir tal día tal otro o sea en este caso es real y bueno si queréis os facilito para no alargarnos más os facilito la web podéis ver la lista de beneficios sí Antonio un tema importante también Alejandra y es el tema del desarrollo personal profesional Cisco está continuamente haciendo cursos para sus empleados de well-being de sanidad sanidad mental bienestar físico y psicológico y desarrollo profesional cursos de formación del tipo que quieras para enfocar tu carrera profesional etcétera y las comunidades también que ahora me lo has recordado al decir esto hay comunidades internas dentro de Cisco pues ya sea por ejemplo yo estoy involucrada en la de Women of Cisco donde hacemos iniciativas específicas sobre todo también para impulsar el tema de las mujeres en tecnología hay otra comunidad por ejemplo de jóvenes de la empresa donde hay un montón de actividades también en relación con universidades en fin la verdad que bueno los empleados de Cisco estamos contentos y sí que como os digo los beneficios son algo real bueno pues muchísimas gracias Alejandra y Antonio queríamos terminar este conectando con precisamente de la mano de Cisco y Humanities Institute porque estábamos impulsando desde el inicio os seguimos animando a que terminéis y bueno si tenéis pendiente alguna formación que no lo dejéis porque penséis que ya no tenéis tiempo para aprender para formaros para actualizaros siempre hay tiempo y bueno así que para terminar pues como decís vosotros Alejandra y Antonio un futuro más diverso inclusivo desde la educación la innovación y la transformación digital y nosotros añadimos además desde la sostenibilidad con la gente en la S por la parte social y las personas al final lo hemos hablado muchas veces del futuro y los que estáis formando si estáis al otro lado de la pantalla estáis trabajando o estáis buscando su oportunidad laboral al final somos personas y talento por un futuro mejor con lo cual pues muchas gracias seguimos y en breve también nos comentaremos y cerraremos ese evento de clausura de Red Thinking Digital que lo haremos en septiembre y que estaremos encantados además en formato híbrido de poder veros personalmente a aquellas personas que podéis estar y virtualmente a los que estéis al otro lado de la pantalla muchísimas gracias y feliz viernes a todos